Y ahora voy a tocar una última canción. Esta última canción es de Susi y se llama Las Frutas. Si ustedes la conocen, pueden cantar. La manzana, la sandía, la pera, el negrón, el plátano, las uvas, la piña, el limón, el durazno, la cereza, la naranja y la fresa, son las frutas, son las frutas, son las frutas, sí, señor. La manzana, la sandía, la pera, el negrón, el plátano, las uvas, la piña, el negrón, el durazno, la cereza, la naranja y la fresa, son las frutas, son las frutas, son las frutas, sí, señor. Son las frutas, son las frutas, son las frutas, sí, señor. Muchas gracias, Charlie.